NOSOTRAS Como grupo feminista solemos concentrarnos todos los primeros miércoles de mes para demostrar o para visibilizar nuestro profundo rechazo hacia la violencia machista y en este caso, lógicamente, y además tratándose de una vecina de nuestro valle, lo que hemos hecho es hacer confluir la concentración en este caso con los compañeros y las compañeras de la Asociación de Vecinos y Vecinas y de la Euskereta Aldea de Ripagaña y, bueno, juntarnos aquí, pues lo que he dicho para demostrar nuestro profundo rechazo. Desde la Asociación de Vecinos, desde el primer momento que tuvimos noticia, pues pensamos en movilizarnos y lo primero que pensamos es coordinarnos con las feministas del Valle de Hues, porque había sido la parte de Hues. Y, bueno, tenemos claro que estamos peleando por vivir mejor en el barrio y, más allá de pelear por dotaciones de servicios, hay unas reglas mínimas que se tienen que respetar para vivir en convivencia y en libertad. Condenamos absolutamente este tipo de ataques contra las mujeres, cualquier tipo de violencia y, por eso, siempre nos tendrán al lado ante cualquier situación que vaya contra los derechos de la mujer. Nosotros, como Grupo Femista del Valle, lo tenemos claro, no estamos dispuestas a tolerar las agresiones ni aquí ni en ningún otro sitio y, a partir de ahí, lo que hacemos es un llamamiento a las vecinas a animarse y secundar todas las concentraciones que, en esta ocasión, la hemos hecho en Ripagaña, pero que solemos hacer todos los primeros miércoles de mes en Hues y Bar. ¡Gracias!